¿Qué es la categoría de la categoría? ¿Qué es la categoría de la categoría? ¿Qué es la categoría de la categoría de la categoría de la categoría? ¿Qué es la categoría de la categoría de la categoría? ¿Qué es 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 la categoría de la categoría de la categoría? ¿Qué es la categoría de la categoría de la categoría? ¿Qué es la categoría de la categoría de la categoría? ¿Qué es la categoría de la categoría? ¿Qué es la categoría de la categoría? en categorías jurídicas que eran elaboradas, se supone, a partir de la ascendencia étnica, aunque sabemos que la cosa era más complicada, que había una cuestión de rapport de force entre el cura y las familias, por ejemplo, al momento del bautizo en que se atribuía esa categoría a un niño, y también que eso era estrechamente vinculado al estatus social de una familia o de un individuo en esa sociedad. Y también sabemos, gracias entre otros a los trabajos de Antuínam, que había procesos de blanqueamiento de individuos que intentaban pasar de una categoría a otra. Primero, vamos a estudiar un caso en el campo judicial, y les voy a hablar de un juicio que tuvo lugar en Guanaré, en los Cianos de Venezuela, entre 1783 y 1791. Los Cianos, entonces, es una zona central de Venezuela, diremos, entre los Andes y el Caribe, más o menos, que se caracterizaba por una gran mezcla étnica, ¿no? Entonces, en ese caso, hubo una acusación contra un oficial de la monarquía, que se llamaba José Pérez de la Peña, siendo teniente de justicia de la ciudad de Guanaré, en los Cianos de Venezuela. Interesante ver que esa acusación fue presentada por una mujer mulata, llamada Rosa Artiles, y fue presentada respecto a hechos, diríamos, de brutalidad, que ella reprochaba al teniente de haber perpetrado contra su hijo. Contra el hijo de Rosa Artiles, llamado Josef Mora, que era un caporal de la milicia de Pardos, un caporal de una milicia que correspondía a esa categoría de Pardos, es decir, diríamos, mestizos de nongueros y de blancos que conformaban esa categoría, ¿no? Y la queja está examinada por la audiencia de Caracas. Interesante ver que el teniente, frente a esa acusación, no niega haber golpeado, haber, precisamente, azotado al caporal de las milicias de Pardos, pero más bien lo justifica. La razón es que el teniente acusa a ese caporal de Pardos de haber sido cómplice de la fuga de una esclava. Siendo ella, según nos dice el teniente, siendo ella su amante, la amante del caporal de Pardos. Además, respondiendo a la acusación de Rosa Artiles, también el teniente de Guanare dice que esa acusación no puede ser válida, siendo hecha, según él, por una mujer que él califica de mulata, bien mulata. Y diciendo que, además de ser mulata, bien mulata, ella tenía costumbre de verse con varios hombres y que su casa era el refugio de todos los vagos de la región, ¿no? Al igual, el mismo tipo de acusación contra el caporal de Pardos, escribe también en su defensa que es un mulato indigno y también por su parte de mala fama por su comportamiento con las mujeres. También, escribiendo a la Capitanía General de Venezuela, el teniente de Guanare añade que, en esas circunstancias, el poder del rey, siendo representado por su persona, no podría ser así amenazado por individuos tan indignos, como los mulatos Rosa Artiles y Josef Mora, ¿no? Es decir que según él, reconocer como válidos unos testimonios de mulatos contra un oficial sería poner en peligro la autoridad real, ¿no? Ha causado de lo que él llama la indignidad, la falta de honor de los mulatos. Entonces, esa actitud, esa táctica del teniente de Guanare en ese juicio, tal vez la podríamos llamar estigmatización. Bueno, en eso nos inspiramos entre otros trabajos, bueno, de bastantes trabajos sobre Venezuela, como los de Frédéric Lang o Inés Quintero, vino también de un artículo que nos llamó la atención, que se llama Le stigmate o la diferencia como catégorie utile de análisis historique, de Clyde Plumosil y Mathilde Rossigno-Meu, en la publicación de la Sorbonne en 2014, que da indicaciones interesantes sobre cómo se puede usar esta catégoría de stigmas, una estigmatización en el campo histórico, ¿no? Entonces, esa estigmatización es finalmente, de parte del teniente de Guanare, un intento de deslegitimación de los demás, de deslegitimar a gente de otras castas a partir de su pertenecencia a una casta, diciendo, por ser mulato y también por su comportamiento sexual, no tendrían derecho a oponerse a mi autoridad. Y entonces así justifica también su uso de la fuerza. Pero en el mismo juicio, no es únicamente el teniente de Guanare que usa una táctica de estigmatización, porque el propio caporal de Pardos, Josef Mora, cuando se le acusa, entonces, de haber sido amante y cómplice de la fuga de la esclava, él dice, él responde eso, que jamás había visto ni conocido la tal esclava, lo que aseguraba con los mismos ministros de justicia, y lo tercero, porque a su buen nombre y pública fama se oponía a un hecho tan impuro. Entonces, él también, siendo pardo, quiere distinguirse de la mulata esclava, y también usa de una cierta táctica de estigmatización para defender su propio honor en esa sociedad de las castas, de la dignidad y de la indignidad. Hemos visto un caso individual, ahora vamos a también hablar un poco del caso de un grupo, en el caso del grupo de los criollos, y ver cómo los criollos usaban también esas tácticas de estigmatización para mantener sus privilegios frente a otras categorías. Eso era particularmente visible en el campo militar, o más precisamente en el campo de las milicias. Por ejemplo, un primer tema de inquietud fue cuando los criollos vieron que se otorgó el goce del fuero militar a las milicias de Pardos, lo que fue confirmado por Carlos III en 1763, como ya lo evidenciaron Domingo Hirving y Frederic Rang. También lo vemos en un caso bastante interesante, cuando hubo el nombramiento de un oficial de origen canario de las Islas Canarias como capitán del Batallón de Blancos de Caracas en 1768. Y diríamos que para muchos criollos ellos consideraban que por ser canario él no era tan blanco, ¿no? Por lo menos lo acusaban en esos términos, ¿no? Lo acusaban de ser mulato, mercader, aventurero, indigno, por muchos en decedentes de desempeñar puestos de categoría. Entonces, ese oficial se llamaba Sebastián de Miranda. Pero a pesar de esa protesta del cabildo de Caracas, de la elite blanca de los criollos de Caracas, una real cédula confirmó en 1670 ese nombramiento de don Sebastián de Miranda como capitán del Batallón de Blancos. Entonces, interesante saber que ese oficial, Sebastián de Miranda, es el padre de Francisco de Miranda, uno de los primeros líderes del proceso independentista de Venezuela, ¿no? Y que, entonces, Francisco de Miranda había visto, había vivido también esa humillación en su juventud, de cierta manera, ¿no? Ese conflicto entre su padre y las élites blancas más antiguas de Caracas. En los años 1780-1690, la elite criolla de Caracas tiene nuevos motivos de inquietud. Por ejemplo, con la real cédula de Carlos III, en 1689, sobre educación y trato de los esclavos, que era una sorte de código negro que proponía unas ciertas normas en el campo de la esclavitud, ¿no? Pero que, por supuesto, nunca fue realmente seguida, que la elite se opuso a eso. También, otro momento fue el de las gracias de Sacar. Las gracias de Sacar, que fue una medida, un procedimiento jurídico, puesto en marcha por el rey Carlos IV, en 1695, que daba la posibilidad para individuos mestizos de acceder a la caridad de blanco, mediante el pago de una cierta cantidad de dinero, ¿no? Es decir, que se incluía la posibilidad de solicitar dispensación de la caridad de pardo y de la de quinterón por una cierta cantidad de dinero, ¿no? Un poco más de 60 pesos. Bueno, eso tenía cierta importancia porque en esa sociedad no se podía acceder a la universidad, por ejemplo, si uno no era blanco, y también no se podía desempeñar ciertas funciones como abogado si no era blanco, es decir, no tenía la reputación o el reconocimiento jurídico de pertenecer a la categoría de blanco. También tenemos que tomar en cuenta, diríamos, el contexto geopolítico de esas medidas, porque estábamos en pleno medio de la inquietud de las élites de todo el Gran Caribe a causa de la revolución de Haití y de las demás revoluciones y rebeliones de esclavos en todo el Gran Caribe. Además, Venezuela, en su parte costal, por lo menos, pertenecía también al Gran Caribe por tener varias relaciones comerciales, diplomáticas, militares con las antiguas hispánicas como Cuba, por supuesto, pero también con Jamaica, con Saint-Domingue, con Martínica, etc. Además, a partir de 1693 y de la guerra entre la Francia revolucionaria y España, hubo muchos prisioneros franceses en el puerto de Caracas, en la Guaira, ¿no? Y como lo demostró Clementivo, esto tuvo una cierta influencia ideológica en el puerto de la Guaira y en Caracas con la difusión de ciertas ideas revolucionarias, republicanas, que empezaban a ser bien conocidas en esa parte. Entonces, esa inquietud, a partir de 1689, del proceso revolucionario que se difunde en el Caribe, otra vez la vemos en nuevas protestas de la élite de Caracas y otros intentos de estigmatización de las categorías como pardos o mulatos. Por ejemplo, en 1792, vemos que el capitán General tiene cierta inquietud cuando acusa a recibo de la real orden en que se establece el nuevo uniforme que deben usar los cuerpos de milicias y representa las graves consecuencias que pueden resultar de asignárseles un mismo uniforme a los blancos y a los pardos. Lo cual, con el carácter petulante y orgulloso de estos, les llevaría a olvidar la notabilísima diferencia que hay de un simple hombre blanco al más condecorado de ellos. Caracas, 13 de abril de 1692. Aquí pueden observar esos uniformes, por lo menos los que se usaban en 1685, según ese documento que se encuentra en el Archivo de Indias. y vemos entonces diversas milicias de la provincia de Caracas. Más arriba, de la izquierda a la derecha, vemos el batallón veterano, los blancos de Caracas, los blancos de Valencia, blancos de Aragua y pardos de Caracas. Vemos que hay poca diferencia en el diseño entre la apariencia de blanco y del pardo, primero. Y después, segunda parte, vemos pardos de Caracas, pardos de Valencia, caballería de Caracas, en el centro, pardos de Aragua y morenos de Caracas. Al final se vio otros morenos, los morenos de artillería. Vemos que realmente tenían un uniforme bien diferente, eran los morenos, pero en efecto, los pardos solían tener un uniforme parecido a lo de los blancos. Entonces, eso, pero había rivalidades entre esas milicias, por ejemplo, en 1794, nueva protesta de los blancos de Caracas que protestan al capitán general contra el hecho de ver a mulatos llevar espadas en las calles, lo que les parece también un honor que no merecen. Entonces, creo que todos estos conflictos respecto a las milicias, a los derechos otorgados a cada una o una de las milicias, ven como la élite blanca de las milicias blancas quería realmente mantener esa distinción entre ellos y los pardos y buscaban argumentos incluso para estigmatizarlos respecto a su carácter que ellos suponían petulante y orgulloso. Eso también en varios documentos aparece como los clichés, como el estigma que se asigna a los mulatos en muchas ocasiones. Ahora estudiamos un poco unos casos de alianzas entre esas categorías. Primero en el campo judicial volvemos un poco a nuestro primer caso del juicio en Guanaré. Interesante ver que Rosartiles no estaba sola en su defensa de su hijo sino que ella logró una alianza con una importante figura religiosa de la zona con el vicario de Guanaré. Ese vicario de Guanaré usa también varios argumentos contra el teniente durante el juicio. Uno de esos argumentos siendo que el teniente se caracterizaba por una actitud excesivamente agresiva respecto a los indígenas, a los pueblos de indígenas que había en esa región. Y él cuenta una ocasión en que él se opuso a una voluntad de represión de un pueblo de indígenas por ese teniente. Y eso se observa en varios casos en esa época en la Capitanía General de Venezuela diríamos primero el hecho de que en unos juicios podría haber alianza entre gente de diferentes categorías. Pensamos que probablemente el vicario de Guanaré tenía un conflicto de poder con el teniente y entonces él prefiere hacer una alianza con los artiles, no le importa que sea mulata. Y por otra parte eso es también algo notable ver que en muchas ocasiones los eclesiásticos toman parte por los indígenas por lo menos así nos aparece no había que que recerrarse un poco de eso pero por lo menos pareciera que proponen una actitud menos represiva que ciertos individuos miembros de la administración militar. Eso se también en Maracaibo en la región de los indios Guarigos en que en 1698 un juez protesta contra la guerra injusta contra los indios de Maracaibo. Esa noción de guerra injusta siendo como sabemos característica de la teología cristiana. esas alianzas también intervenían durante rebeliones. Ahora quisiera hablarles un poco de un tema que he trabajado que es la rebelión de Coro que ocurrió en marzo de 1695 en mayo de 1695 en una hacienda en la costa de Caracas costa diríamos más al oeste de Caracas. Fue una rebelión que fue lanzada por esclavos y negros libres que saquearon varios haciendas. Su líder era José Leonardo Chirinos que era un zambo mestizo de indio y de negro. Pero mientras se conformó esa alianza el teniente de la ciudad de Coro Ramírez Falderén él conformó una tropa con milicias de pardos blancos e indios. Bueno podría desarrollar un poquito más pero diríamos en resumen que el proyecto de los rebeldes en particular de su líder José Leonardo Chirinos era de conseguir una alianza entre los esclavos los negros libres y los indígenas que lo que se consiguió fue si la alianza entre esclavos y negros libres con reivindicaciones como abolición de la esclavitud y extensión de impuestos para los negros libres pero no se consiguió la alianza con los indígenas o solo con algunos de ellos aunque el propio Chirinos había escrito una carta a un cacique de indios de esa zona el mismo Chirinos siendo probablemente inspirado por a cierto grado por la revolución de Haití siendo Coro un puerto con muchas vinculaciones con todo el Caribe además que en 1695 como lo vemos en el mapa fue el año con más rebeliones en todo el Caribe en los años 1690 como lo evidenció David Gegos bueno vemos que Coro se encuentra en ese ámbito regional ese mismo tipo de alianza lo intentó después el revolucionario Francisco de Miranda en 1806 que también el desembarco en esa misma ciudad de Coro aquí vemos su retrato por Arturo Miquelena que se encontraba en la Galería de Arte Nacional de Caracas Venezuela Francisco de Miranda militar y revolucionario que había participado en varios eventos desde la revolución francesa revolución de independencia de los Estados Unidos apoyado por Inglaterra en muchas ocasiones fue uno de los primeros antes de Bolívar a lanzarse en una expedición con un propósito explícitamente independentista y interesante ver que él también tenía como ambición una alianza entre categorías porque él había llegado con entre otras cosas esa bandera un proyecto de bandera en contra de archivos de indios en que se ve que había tres colores que en ese caso no son las de Alemania pero figuran negros pardos e indios en su proyecto pero el propio Miranda tampoco no tuvo mucho éxito en su proyecto entonces diríamos que hubo de cierta manera dos fracasos en realidad en esos en esos ambiciosos proyectos de rebelión por la unión de las castas bueno ¿por qué hubo ese fracaso? probablemente porque podríamos decir que había un cierto tipo de hermonía de la monarquía todavía en esa época bueno ese concepto de hermonía que está usado por ejemplo por Marcela Echeverri en sus trabajos y que funcionaba concretamente podemos decir probablemente a través de las milicias por ejemplo es decir que el hecho de que la monarquía había sido capaz de otorgar ciertas ventajas a diversas categorías conformando milicias de pardos milicias de negros milicias de indios eso permitía mantener su poder ¿no? sobre todo en una región como la costa de Venezuela que era bastante expuesta a diversos conflictos militares en que ese proceso había empezado desde la guerra de siete años y había seguido con la participación de España en la guerra de independencia de Estados Unidos etcétera entonces en eso vemos una de las causas del fracaso de José Lonao Chirinos en 1695 no logró la alianza con los grupos indígenas porque ellos se quedaron leales a la monarquía y también en la represión incluso quien hizo la represión contra los esclavos y negros libres que se alzaron en coro en 1695 a veces se lee los españoles hicieron la represión pero en realidad cuando uno ve el documento parecieron que las tropas que realmente lo hicieron fueron más bien milicias de indios y milicias de pardos y al igual un poco fue la causa de la expedición de Francisco de Miranda en 1806 que llegó finalmente en una ciudad vacía porque había habido toda una propaganda en particular religiosa hacia todas las categorías de la ciudad presentándole a él como el diablo diríamos bueno finalmente si me da tiempo quisiera terminar rápidamente por unas observaciones sobre el proceso independentista y sobre el discurso de angostura en Bolívar bueno como lo sabemos el proceso independentista se caracteriza y se caracteriza entre otras cosas por el nacimiento la voluntad de creación por parte de los jefes patriotas de un nuevo sujeto político es decir un sujeto político nacional y republicano pero en el discurso del más ilustre de ellos en uno de sus discursos Simón Bolívar vemos que todavía la problemática de las categorías es presente por ejemplo cuando presenta su proyecto en el discurso del congreso de angostura el 15 de febrero de 1819 que es una fecha fundamental en la conformación de la república de Colombia él dice eso se me ha permitido llamar la atención del congreso sobre una materia que puede ser de importancia vital tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano de norte que es más bien un compuesto de África y de América que una emanación de la Europa que no es una emanación de la Europa pues que hasta la España misma deja de ser europea por su sangre africana por sus instituciones y por su carácter más allá dice la diversidad de Huygen requiere un pulso infinitamente firme un tacto infinitamente delicado para manejar esta sociedad heterogénea ¿no? bueno obviamente no soy ningún especialista en el pensamiento de Bolívar pero simplemente me parece interesante observar que todavía esas categorías esa idea de que la sociedad es compuesta por diversos grupos étnicos según su origen es algo que ocupa su pensamiento al momento de pensar el fundamento de una república y cuál es una de las soluciones opciones que propone él dice la sangre de nuestros ciudadanos es diferente mezclemosla para unirla nuestra constitución ha dividido los poderes enlacémoslos para unirlos nuestras leyes son funestas eriquias de todos los despotismos antiguos y modernos que este edificio monstruoso se derimbe para Bolívar debe haber al mismo tiempo fundación de una república de una nación y también mestizaje las dos cosas no pueden funcionar una sin la otra y el derrocar a la hegemonía monárquica pasa también por derrocar a la división de la sociedad por una forma de mestizaje entonces para concluir por supuesto ese mestizaje ya era un fenómeno masivo en la colonia no lo inventó Bolívar pero a pesar de ese fenómeno masivo la colonia seguía siendo un mundo de jerarquías de castas en que la estigmatización la distinción de un grupo de un individuo respecto al otro en fusión de esos criterios era fundamental para ubicarse para reivindicar su poder político y social y al contrario con el proceso independentista ya las castas las categorías étnicas ya no son los horizontes definitivos de la sociedad por supuesto quedan inmensos grados de explotación de racismo y de desigualdad hasta hoy como lo sabemos sin embargo ese cambio de paradigma hace un proyecto de mestizaje explícitamente reivindicado con la fundación de una república cambia radicalmente el campo de las luchas políticas y sociales gracias bueno no mucho no mucho